Con la cuenta regresiva acercándose al final de un año más en el calendario gregoriano, los deseos y promesas para el inicio de un nuevo ciclo se ponen a merced del azar. Ya sea por tradición o por cábala, la ciudadanía poco a poco ha ido adoptando varias costumbres que el 31 de diciembre se han vuelto imprescindibles. Comerse las uvas o las cerezas, una por cada mes. O la lenteja también se come para que venga el dinero igual. Para el 31 todo el mundo está buscando vestidos, chaquetas, pantalones para recibir el fin de año. Por lo menos blanco para la playa es el más solicitado en estos días. Los buenos agurios y deseos de que el nuevo año sea mejor que el que se acaba son el pretexto perfecto para entregar la confianza de conseguir un nuevo amor y que el dinero nunca falte en las finanzas al uso de la ropa interior con colores específicos. Para la suerte, toda la mala suerte venga otro año bueno. La ropa interior amarilla y roja, el amarillo creo que saben decir que es para el dinero y el rojo que es para el amor. También están los soñadores quienes con maleta en mano recorren la manzana de su barrio pidiendo que el año que viene los lleve a varios destinos por el mundo. La maleta que recorre de toda la cuadra para que el siguiente año puedan viajar y todo lo demás. ¿Alguna vez lo practicó? Pero por supuesto. ¿Qué tal como después? Sí, súper bien. Sí, sí, porque el siguiente año también viajé, todo eso. Eso sí, las buenas energías y bendiciones nunca pueden faltar, dice la ciudadanía. Entre abrazos y elevando una oración al cielo, comentan, también piden por sus seres queridos. Abrazo a mi hija fuerte y en silencio le pido a papito Dios que la bendiga y la guarde cada segundo de su vida. Igual con mi familia hago lo mismo en silencio, solamente las abrazo fuertísimo, fuertísimo y ya. Rituales que se han ido adoptando con el pasar del tiempo, pero que guardan una similitud específica. La esperanza de la llegada de mejores días, donde la felicidad, tranquilidad y armonía nunca falte en el diario Vivir de la Ciudadanía. Informó Mauricio Sánchez. ¡Gracias!